Amigos, pues muy feliz de estar nuevamente haciendo estos programas para ustedes, realmente que son un público selecto y pues que siempre apoyan, ¿verdad? Les agradezco mucho cuando comparten las entrevistas que se hacen aquí en los estudios de Charanga TV y de GCB Studios. Estamos iniciando ya el año 2024 y qué bueno pues tener ya a los artistas que nos ven a contar que ya están listos para seguir en el siguiente año y eso es bueno. No hay que dejar espacios, uno tiene que seguir y así es como de nueva cuenta tengo yo aquí a Walter el Emperador, que es un muchacho de Guatemala, que ya lo tuvimos una vez acá, un saludo para Guatemala porque allá tiene un montón de seguidores y aquí en Los Ángeles también, pues entonces no puedo dejarlo a un lado, tengo que tenerlo aquí conmigo, como guatemalteco también lo tengo que apoyar. Walter, pues bienvenido, gracias. Buenas noches. Para aceptar la invitación, ¿verdad? Te vi este año que pasó pues bastante ocupado, pues has seguido insistiendo en tu carrera y pues quiero que platiquemos de eso, cómo, cómo te fue, qué pudiste superar, qué cosas nuevas aprendiste dentro de lo que te estás haciendo ahora. Pues he avanzado, buenas noches, buenas noches a todos, un saludo para todos los que me apoyan, muchas gracias por estar ahí a todas las miles de personas. Disculpen si me trago para hablar, no soy una persona de tanto hablar, pero trato de hacerlo y expresarme de la mejor manera que se pueda para que me entiendan. Gracias a todas las personas que están ahí y la verdad es que ahora estoy en una parte en la que, en lo que fue y lo que será de mi vida, porque se vienen bonitas cosas y hay personas que ven en mí algo bueno y yo estoy motivado en eso, a seguirle en mi carrera, porque este año incluso empezaba yo sin saber qué se venía, porque yo en mi tiempo, cuando es Navidad o tiempo festivo, yo estoy con familia, yo estoy con familia, no estoy en lo que es música, no estoy en eso. Entonces, no sabía qué iba a pasar y resulta que me llega la primera noticia el 31, casi 11 de la noche y yo sin saber nada, me llega la primera noticia de que pueda que esté en una película, o mejor dicho, voy a estar en una película producida por don Miguel Ángel Rodríguez, Felina, un grito en el silencio se llama la película y ya empiezan las grabaciones y estoy dentro de lo que van a ser las grabaciones y no sé en qué posición me pusieron, espero tener un buen papel, pero en lo que fue el casting me dijeron que lo hice bien, lo hice bien. Un saludo para Miguel Ángel Rodríguez, el judicial, él vive ahora aquí en Los Ángeles y está produciendo, él sigue produciendo, pues claro, es un actor de gran trayectoria, ¿verdad? Y qué bueno, pues, de que él siga trabajando y aquí pues tiene mucho talento de todas las nacionalidades, entonces la oportunidad es buena, ahora mi pregunta es, ¿vas como actor o vas a incluir tu música? No, voy como actor. Como actor. Sí, porque yo creo que no solo soy, no solo me califico como rapero, sino la definición de esto es artista, porque hago arte o lo que hago es arte, en diferentes cuestiones yo no abarco solo una cosa, porque incluso como rapero o como hip hop, pero como me quieras tomar como cantante, estaban en la definición de lo que es un rapero a lo que puede llegar. Siendo versátil un rapero pienso que puede llegar a muchas cosas, porque dejando el tema de solo rapear, como dice usted, entonar, cantar, saber cantar, todo lo que abarca la música, en todo, en su expansión es grande, es grande, esto de la música es grande, yo no me imaginaba estar hasta aquí, ustedes me han puesto hasta aquí, y gracias, entonces en eso estoy, porque lo que ya fue de lo que fue mi música para acá, que fueron seis meses de lo que he venido acá, rompí una entrevista con más de tres mil visualizaciones que ni siquiera, yo lo sabía, gracias por el apoyo, entonces de lo que fue para acá, ya he estado presentándome en shows, en el festival navideño, ahorita por último en diciembre, quiero estar en lo que es en junio, en el festival, chapín también, le estoy echando ganas para eso, porque es fecha de mi cumpleaños también. Ah, qué bueno, vamos a celebrar tu cumpleaños ahí. En la feria chapina, sí, en la feria chapina, y lo he celebrado, porque ahí me ha tocado la fecha, entonces ya he estado, pero hoy voy a romper, ya vamos por más, estoy produciendo música ya con gente profesional, que están atrás, y son la mente detrás de la música que hago, y estamos produciendo música más profesional, subiendo el nivel, como dice usted ya, pudiendo entonar más, cantar, abarcar más, pero abarca muchas cosas, como les digo, le entramos a actuación, estoy haciendo rap, estoy haciendo música con más gente, hay gente que ya me sigue también, hay mucha gente de Honduras, de El Salvador, Nicaragua, Venezuela, España, de todo el mundo, Colombia, que ya nos siguen nuestros pasos, muchachos que les gusta mi música, y quieren hacer las cosas bien, porque una cosa es rapear o cantar cualquier cosa, y otra cosa es cantar con coherencia, y hacerlas bien, y lo mío, y lo mío es que se abarcan lo que es un buen mensaje y superación, entonces, voy, pienso que voy por un buen camino. No, definitivamente lo estás haciendo, porque, vuelvo a decir, y se lo digo a ustedes de nuevo, cuando a una persona le pone empeño en lo que está haciendo, puede lograr sus sueños, o sea, no lo está agarrando de que solo lo quiero hacer ahorita, y ahí ya se me olvidó la otra semana, ¿verdad? No, cuando a uno le pone interés en lo que realmente le gusta, y lo estás haciendo bien, es normal que hagan buenos resultados, ¿verdad? Y qué bueno, pues, que este programa, pues, ha servido de plataforma para muchos de los artistas aquí en Los Ángeles, pues, aquí se platica lo que es, pues, definitivamente. La ventaja, pues, que como, pues, gracias a Dios tengo el conocimiento de lo que es el arte, pues, puedo platicar con cualquier artista que viene, platicar lo que quiera, porque, pues, hay conocimiento de causa. Entonces, se le da el espacio, porque aquí pueden platicar todo lo que quieren, expresarse, darse a conocer, y así es como mucha gente que ha estado aquí en este programa, son llevados a otros lugares porque los vieron aquí, los hice hablar. Claro, ahorita no me ha dejado hablar Walter, él ha hablado todo, pues, es su espacio, es su programa, ¿verdad? Y yo me siento muy contento, primero por ser guatemalteco y tener un muchacho de Guatemala acá conmigo, que está triunfando, que está luchando por sus sueños, y ahora la sorpresa que nos trae. Yo no sé si en lugar de rap va a resultar un buen actor, no lo sabemos. De repente, por ahí está el asunto, o al rato serás productor. O sea, uno no sabe en este medio a dónde te va a llevar el deseo de ser artista. Y si salís de esos buenos que vas a abarcar diferentes áreas del arte, pues, en buena hora, buena hora sea. ¿Verdad? Porque es otro muchacho también que comparte. O sea, no está pensando solo en él. Y él comparte, entonces, así como yo he dicho, uno solo no puede hacerlo todo. Siempre se va a necesitar de alguien más a la par de uno. ¿Verdad? Y ahora, como va la música, estar acostumbrado a trabajar en equipo, más en lo que él hace, pues, que ya se necesita un productor, alguien que haga la música, alguien que haga algunas otras cosas. Esa es la moda en este momento. Pero igual, ya lo platicamos en las entrevistas anteriores, que para todo se necesita un estudio, una dedicación. Yo sé que trabajar duro, de eso no vamos a hablar mucho, pero este patojo trabaja, tiene sus obligaciones, y en su tiempo libre él se dedica a su música, a lo que le gusta, y lo está logrando. Entonces, ese es un sacrificio grande. Llegar a uno de trabajar y después dedicarse a estudiar la música o a palpar las ideas que uno tiene y decir, bueno, quiero trabajar en esto y lograrlo, quiere ganas. La verdad que sí. ¿Cómo estás con tu preparación? ¿En qué puntos crees que tenés que mejorar de todo lo que has hecho hasta el día de hoy? Tal vez en cantar un poco mi voz, mejorarla, porque incluso hay muchos que dicen cantar y el autotune lo arregló todo, pero tal vez hacerlo profesionalmente, que sí se vea, que entono y que tengo una voz para poder hacerlo. Sí, porque vos no sos cantante de estudio, ¿verdad? Ahora, vos sos cantante que está en la tarima y va a cantar en vivo, y te tenés que oír bien, porque el autotune no va a estar ahí en el escenario. Aunque ya algunos DJs están llevando aparatos que ya les ponen el autotune. Ay, se oye bonito, pero no se ve bonito, se oye uno como que es robot, porque no está afinado eso, ¿verdad? Entonces, y hay gente que sí tiene oídos y dicen, hay algo raro que no me gustó. Y hay gente que ni cuenta, se da, solo aplauden, gritan y ya, eres artista. Pero no, siempre vamos a estar bajo los ojos de gente que sabe. Sí. Y que nos va a decir en su momento, hey, nos hizo trampa. En la autotune le pusieron, ¿verdad? Sí. Se oía como robot. Sí. Qué pena, ¿no? Claro. Hasta el alto punto. No, claro, yo no he ido a un estudio profesional a hacer y montar una canción. Lo mío ha sido diferente. Lo mío se ha dado natural, mandando voz y mezclar nomás un beat. Pero sí, quiero mejorar en eso y darle lo mejor a todos los que me apoyan. Claro. Seguir haciéndolo bien. En cuestión de letras, ¿qué estás escribiendo? Mira que ahorita estamos cambiando un poquito el juego, porque como todo es cambiante, todo es cambiante. Entonces, le voy a tener que entrar un poco a lo de promoción como más comercial. Un poco comercial y seguir en lo que es lo mío, porque a mí me gusta cantar lo que es conciencia. Yo le doy a la conciencia. Claro. Ahí es donde me gusta tocar a mí fuerte. Me gusta ese tema, porque la vida es difícil, la vida es superación, la vida es más, es mucho más. Y a mí me ha tocado de que a veces he estado arriba y también uno puede estar abajo. Oh, claro. Es que si no estás al día en las cosas, te quedas. Porque viene otro que viene haciendo mejor las cosas y se queda uno, claro. Sí, yo no busco la fama. Yo no busco el dinero. Yo sé que el dinero es necesario. Ojalá algún día se pudiera abajo, estaría bien y vivir de la música. Claro, pues se puede. Si uno sabe esas cosas, se puede. Pero sí, en ese tema, en lo que es fama, eso no... Hay muchos que están en el medio y están... Incluso ya no iba a seguir por eso, don Tavo, porque aquí en el medio artístico se mueve mucha envidia, mucha hipocresía, muchas cosas que a mí no me gustan. Y lastimosamente por esos temas, yo también prefiero a veces, mejor no estar con gente que no quiero. Porque aunque les guste a muchos, pueda que también a otros no les guste. Sí, pero mira, es bien sencillo. Consejo para todos. Es bien sencillo cuando uno está con gente envidiosa, gente que nada más quiere hacerte el daño. Es simplemente apartarse. O sea, no darles el gusto de que uno va a dejar de hacer lo que a uno le gusta porque le tienen envidia a uno. Pues la gente que envidia, la gente que es egoísta, la gente que anda haciendo maldades contra uno, es porque no son nada. Entonces, ahí está el problema. Como él sí puede y yo no puedo, lo voy a fregar. No, uno no tiene que dejarse. Y hay muchas formas de evitar eso. Apartar uno a esa gente de su vida y buscar otros caminos. ¿Verdad? Yo pienso que sí se puede. Sí se puede. Porque, don Tavo, de allá de que vine, yo a su entrevista tiene seis meses. De seis meses acá ha habido una evolución en lo que yo le digo que el antes será ya solo el antes. Porque pasar de esta etapa de estar nomás abarcando aquí, dando vueltas y que en Los Ángeles hay muchos que se dicen ser buenos. No, ya quítense la venda a los ojos. Hay muchos que nomás dicen ser. No, la cuestión es hacer y serlo. Eso es la verdad. Y demostrarlo. Y demostrarle que sí lo eres. Y abarca mucho porque tener personalidad, hacer las cosas bien, abarca mucho. Y como dice usted, es aquí complicado. Esto del artista es muy grande, es muy grande, es muy grande. Walter, ¿qué piensas tú de la imagen que algunos se dan en sus páginas? Que en el escenario son una persona y de repente en sus páginas escriben cosas que... No tiene coherencia. Se enegran completamente lo que han hecho bueno y ya se lo tiran por tierra todo. Sí, yo trato de cuidar mi imagen en toda forma. En toda forma porque si yo estoy haciendo las cosas bien y a esto es a lo que vamos. Nosotros, si se dice ser cantantes y están haciendo las cosas, hay que dejar un buen ejemplo. Porque somos influencia y hay que influir cosas buenas. No vamos a hacer cosas que a la gente le van a influir cosas malas. En mis temas yo no quisiera llegar a tocar y no toco armas, drogas. Porque el mundo ya está destruido. Para como cantar música así, no, o denigrar a las mujeres. Es un tema aquí muy tocado y no. Entonces, si somos influencia hay que dar una buena presentación a lo que quiere la gente. Yo trato de cuidar eso mucho porque todos lo ven, la gente todo lo quiere. Oh, ya te van a tachar por algo que a veces no es tan grande. Te van a decir, oh, hiciste esto, aunque no lo hayas hecho. Pero el hate está ahí, toda la envidia se mueve. Entonces, hay que tenerle cuidado a eso y la imagen cuenta mucho. Sí, definitivamente hay que cuidarlo. Eso hay que cuidarlo, hay que mantenerlo. Claro, todos tenemos libertad de a veces salir a alguna reunión y estar contentos. Si uno ya toma un trago, pues tomárselo. Pero estar uno contento y cuidar la imagen, no hacer cosas que arruinen la imagen del artista. Porque como personas somos una cosa y como artistas somos otra. Pero mejor si somos igual en las dos partes, ¿verdad? Sí. Comportarse uno bien en las dos maneras. Entonces, pero esto lo hace uno cuando en verdad uno dice, bueno, sí quiero ser artista. Quiero hacer bien las cosas. No es que uno sea hipócrita. Y dice, oh, eres hipócrita porque ya no haces lo que hacías antes. Yo, es que todos tienen derecho a cambiar y a ser mejores personas cada día. Y ahorita, pues yo no sé, pero ahorita que entramos al nuevo año, Walter, ya ves que yo me mantengo mucho en las redes. Hay días que de verdad no quiero saber nada. Pero hay días que estoy creando, mi pensamiento está siempre creando cosas y lo comparto. Estoy produciendo eventos, estoy ya con shows porque me gusta y tengo la oportunidad de seguir haciéndolo todavía. Y por eso mismo que me doy cuenta de todo lo que se hace alrededor, considero que este año va a ser bueno. Que se van a acabar muchas cosas que no han estado bien. Que como que la gente ya tomó conciencia de que ahora quiere más calidad en lo que se presente por parte de los artistas. Sí. ¿Verdad? Ya, ya, ya muchas cosas de lo mismo. Como que la gente ya quiere ser más selectiva. Aparte de que como la vida está más cara, pues ya no se puede ir a todos lados a ver cualquier cosa. Es como que la gente va a decir, no, vale la pena, mejor ir a esto nada más y punto. Entonces, ahí es donde los artistas ahorita deben de ponerse a pensar que si no van a hacer bien las cosas, van a perder público. Sí. Así de sencillo. Sí. ¿Qué pensás? Sí, se pierde mucho, se pierde mucho. Sí, porque la actitud no debería ser así. La actitud no tiene que ser así. Incluso a veces aburre lo mismo, pues. Y ya la mala música, ya la mala música ahorcó mucho ya. ¿Por qué ya? Ya, ya, incluso la inteligencia artificial ya hace mejor música que cantantes que cantan, supuestamente. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero es porque no hay arte y no hay inspiración, no hay nada. Simplemente para bla, 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 bla. Para hacer arte es cuando uno se inspira en algo, uno siente de verdad la música, el amor por el arte y hacer las cosas, cantando o expresándose de una manera que uno se puede expresar y que a alguien le pueda gustar. Porque es ahí de donde viene mi música. Mi música no empezó como yo, querer insistir, pegarme. Nunca, 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 nunca. Lo mío fue natural y se levantó así, fácil. Sí, pues, no, pues qué bueno. No, definitivamente eres un muchacho que ha venido en el principio haciendo lo mejor que podés. Tienes poco tiempo en el medio y tenés un carisma grande porque la gente te sigue. Definitivamente si está pasando eso es porque está haciendo bien las cosas. Vamos a saludar aquí algunas personas que están conectadas. A ver, María Quintana, Roe Noriega creo que dice, Marta Infidri, o Matis, Matis, sí. Florecita Magaña, Ligia Alvarado, Santos Jefferson, Abigail Villagran, Robin López, bonitos nombres estoy leyendo aquí. Mi querida Gaviota Zarate, el 14 de enero, Gaviota Zarate estará en la bohemia de literatura con música y café. No se la vayan a perder, por favor. Saludos a tu amigo, dice Gaviota. Pues qué bueno, mira, nos están viendo y no dudo que esta entrevista también vaya a tener miles de vistas. Lo más importante es que la gente te apoye y estás haciendo buen trabajo. Definitivamente vas a ganar más admiradores. Para finalizar esta plática bonita que hemos tenido hoy, hoy sí de verdad las entrevistas han estado bonitas. Hemos hablado cosas muy, muy positivas y es lo que tenemos que hacer siempre, ¿verdad? Estamos empezando el año y queremos empezarlo bien, pero no nos quedemos solo en el arranque. Seamos siempre positivos todo el tiempo. ¿Qué hay para este año, aparte de que ya dijiste que vas a hacer música y todo? Algunos shows que ya tengas visto, donde ya te hayan hablado, o te vas a enfocar ahorita en la actuación. A mí me emociona mucho eso, porque sabes, sí, esa es la cosa. Porque eso de actuar, ah, es bonito. Yo lo experimenté ya un par de veces y dije, me voy a quitar el cero, que sea un par de películas hago. Y ya participé, pero no fue mi fuerte. Le digo, bueno, ya me quité la gana de salir en la pantalla grande, ¿verdad? Pero me da mucho gusto, en serio. Me da mucho gusto, estás joven. Y yo creo que si ya te vieron talentos y Miguel Ángel te eligió, es porque algo vio bueno en vos, ¿verdad? Entonces, aunque sea de malacate, no importa. La actuación no tiene que ver del papel que le den a uno, ¿verdad? Pero me da mucho gusto y te felicito. Pero ponele ganas. Gracias. Aparte de eso, ¿qué otras cosas tenés o te vas a ir tranquilito? Pepe Reyes, febrero y para septiembre, dos shows grandes en el Hotel Cristal, presentando talentos nuevos, promotor Pepe Reyes desde San Diego. Los eventos están para febrero y septiembre, nomás les voy a subir los anuncios de todo lo que va a ir pasando. Estén pendientes siempre los anuncios, siempre los subo en internet para que los vean. En Texas el martes con hosting, siempre estoy en el área también con más amigos que me invitan y ahí vamos porque mi música no es para todos también, la verdad. No, no, no. A veces, como le digo, lo estoy haciendo como más comercial, pero mi música es para conciencia y para otros lugares, no como para un show de, póngale, un nightclub o cosas así, ¿no? Pues lo voy a dormir, va, lo voy a dormir, lo mío es otra cosa, pero lo estamos haciendo para también ir abriéndonos espacio en todo. Sí, hay que probar. Gente que nos apoya, nos están dando, nosotros estamos haciendo música, Keiren, Keiren López, Keiren y Toñito, vamos a seguir haciendo mucho más música con gente ya de Guatemala que ha hecho música ya, que ya lo conocen en los canales, los que son allá, han estado en show grandes también y nos vamos a juntar para hacer algo bueno aquí, a ver si amarramos esto fuerte y vamos para arriba. No, efectivamente lo van a lograr, porque están hablando de temas positivos y eso pues cuesta que la gente lo agarre, pero cuando lo agarran, olvídate ya, se queda. Hago más música con más gente, pues le voy a seguir, hay un muchacho de El Salvador, 16 años que viene con todo, Ernesto, un saludo, Ernesto Santos, otro muchacho de Nicaragua que viene siguiendo mis pasos, gente que ya sigue los pasos para hacer las cosas bien, estando positivo, siempre haciendo en lo que andamos, más gente que está ayudándome, hay mucha más gente, gracias a todos, gracias a mi esposa, gracias a mi mamá María, muchas gracias, muchas gracias Dermi, muchas gracias a mi familia, muchas gracias a todos mis amigos que están ahí, Jonathan, Jonathan de Sheila, Jonathan de México, Chiapas, México, amigos de Miami también, un saludo a Jair, un saludo a toda la gente que está atrás de lo que es el éxito y vamos a lograrlo señores, vamos a ser exitosos, si yo puedo, todos podemos y si yo gano, ganamos todos, porque no me gusta la envidia, voy a abarcar y quiero, pienso esto, cambiarlo ya, esto no es para que la música sea de este movimiento así, entonces positivo siempre para arriba y para adelante. Y nada de estarte quejando en las canciones, no hombre, ya no, ya no, aquí ya no, no queda eso, ya, ya, hay que hacer buena música, hay que hacer buena música. Nada de rebeldías, que yo soy aquí, que el otro, que imagen se dan, no hombre, seamos buenos humanos, seamos humanos de buena voluntad. Aquí está saludando Daniel Rodríguez, o Darinel, creo que es, sí, nombres diferentes, y Dennis Lemus, no, pero definitivamente tu público está viéndote aquí. Gracias a todos. ¿Verdad? Tenemos gente acá. Pues amigos, gracias por estar viendo el programa. Por favor, compartan la entrevista, superemos las 3,000 vistas de la última. Comparta, comparta, comparta. Por supuesto, pues también vamos a, más tarde ya aparecen en YouTube las entrevistas del día de hoy. Quiero agradecer a mi amigo Luis Lobos, que ha estado hoy acá en producción. Gracias de nuevo a Jair por la nueva escenografía que nos regaló. Aquí una foto de Los Ángeles, del clima de cómo está ahorita, así se ve ahorita en Los Ángeles. Está frío, hay sol y hay lluvia. Raro, ¿verdad? Estaba lloviendo y había sol. Como que llora riendo. Sí, nada, sí, reí llorando, ¿verdad? Reí llorando. Pues amigos, muchísimas gracias por su atención. Reitero mis mejores deseos para todos de que este año sea un año lleno de satisfacciones. Y como dije en la entrega de mis premios, que estoy feliz. Volvieron a ser catalogados como el mejor evento del año en Hollywood. Y pues se trabaja mucho por este, por este espectáculo. Y ahí dije yo algo que se los voy a repetir a ustedes. Vivamos lo mejor que podamos y tengamos valor cuando tengamos alguna cosa negativa en la vida que pase con alguien de la familia o amigos. Que tengamos el valor para salir adelante. Porque siempre pasa, ¿verdad? Hay años que no nos pasa nada y de repente pues pasó algo desagradable. Y pues tenemos que tener esa fe en Dios, sobre todo, de salir adelante, ser mejores personas cada día. Considero que ya es tiempo que el mundo empiece a retomar lo bueno. Porque como que ha caído un poco todo y las consecuencias nos han caído a todos. No solo a los que hacen el mal, sino que nos vienen a fregar a todos, ¿verdad? Entonces, trabajemos todos bien para que todos vivamos en paz. Si tan alegre que es vivir y estamos en un país donde tenemos todo. Entonces, trabajemos, que es lo más importante también. Trabajar para tener lo que uno tiene, ¿verdad? Y ser buena gente con los demás. Así que, Walter, gracias por estar aquí conmigo. Suerte, siempre me contás cómo vas, ¿verdad? Y amigos, a ustedes, pues nos vemos el domingo ahí en Rampar, la Estación de la Policía. Ahí va a ser el evento del Día de Reyes. Y pues el próximo miércoles o cualquier día de estos ya vendrán entrevistas que hago a otros lugares vía Facebook Live. Así que, muchísimas gracias, bendiciones para todos. Nos seguimos viendo. Este fue Gustavo VII desde Los Ángeles. El Emperador. Y el Emperador. Yeah, con todo. En Charanga TV.